Ya no crezcan igual, ya no crezcan igual. Por ejemplo, si yo tengo un cultivo de maíz híbrido y de repente noto que está contaminado, ¿yo puedo volver a buscar semillas híbridas y volver a plantar? ¿O una vez estando contaminado ya no hay solución? ¿Qué pasa? Si tú eres un productor con semillas híbridas y que compras una bolsa, los sacos de semillas a las empresas o a los comercios de semillas, lo que tú haces es utilizar una tecnología, una semilla, que siembras y retiras todo de tu campo. Lo importante es producir para el mercado. Entonces no te quedan semillas. Si tus semillas híbridas se contaminaron, tú no te puedes quedar con tus semillas. Tendrías que tener un aviso a las autoridades. Autoridades, tengo semillas híbridas de Monsanto, de Bayer, de Bayer, de Nava, y tienes que dar aviso a la empresa también y las empresas tendrían que venir a recortar tus muestras y ver qué tanto estás contaminado y qué tanto le debes a las empresas. Para el campesino eso es fatal, ¿no? Si en Estados Unidos es difícil. Bueno, ya el caso de la contaminación transgénica está más o menos en 2001. Está en expansión, es decir, cada vez hay reportes científicos de que la contaminación está afectando. No ha habido ningún caso de demanda de estas grandes compañías a las empresas, a los campesinos. Sí hay semillas de las empresas contaminadas, es decir, hay semillas, hay lotes de semillas híbridas contaminadas con transgénicos. Es decir, ya las mismas empresas no pueden dar lotes de semillas seguros, porque los campos también se han sido contaminados. Es decir, los campos de genoplasma en Estados Unidos, en México, han sido ya contaminados. Es como una especie de diseminación biológica de una contaminación de la gente. ¿Y es fácil de reconocer a su entrevista o se tiene que hacer un análisis? Se tiene que hacer un análisis biológico, por ejemplo, con un kit que da a las mismas empresas. Porque nadie puede detectar el gen que ellos nos construyeron, solamente con un sistema biológico que ellos mismos proponen. ¿Y qué otros países han rechazado a los transgénicos? La Unión Europea ha rechazado el maíz, algunos lotes, algunos tipos de maíz transgénico, que no son aptos para consumir. Porque han generado problemas en animales de la patórica o alergias en la población. La soya también es restringida. Muchos países de la Unión Europea están rechazando con cláusulas internas o con sistemas eugénicos. Es decir, que tienen que proteger algún tipo de cultivo o uso comestible. ¿Este mapa cuándo fue tomado? ¿El levantamiento cuándo fue hecho? ¿Y cuál sería la proyección para los siguientes años? Bueno, este mapa fue, bueno, su actualización es el día de ayer. Ayer se actualizó con estas bases, son, todos son bases de datos de Conavio, de Semarnat, de Conafor. Son datos oficiales, públicos, información pública que se pueda obtener. Aquí tienen los datos, SENACICA, que es el Servicio de Sanidad de la Unidad Vegetal, así BioGem, Conafor, con Agro. Son datos oficiales que se pueden obtener en internet, o se solicitan primalmente a estas dependencias. Y muestran dos tipos de política. La política ambiental, de conservación de la biodiversidad, pero también de la bio, sistemas bioculturales, es decir, pueblos indígenas, biodiversidad, semillas, sistemas económicos, agroalimentarios, mercados locales. Y la otra política que es esta contradicción que se ve muy claramente en el mapa. Ustedes ven, estas manchas son municipios donde hay sitios de liberación del maíz transgénico. ¿Cuáles manchas de cuál? Las manchas moraditas, estas que están acá. Aquí hay, ya iniciándose cultivos, continuar a poner estas marcas rosas, son donde están los sitios georreferenciados de las parcelas experimentales del maíz transgénico. Si ustedes observan este mapa, los puntos azules son la agrodiversidad de maíz, es decir, semillas nativas, milenarias, en algunos coinciden muy de cerca. Hay cultivos experimentales en zonas, por ejemplo, vamos a acercarnos a esta zona. Aquí hay municipios, aquí es el sitio de liberación, en zonas de conservación, el cloro y fauna, aquí hay tiosincles, aquí hay este punto de su tiosincles, el morado, y este es el agrodiversidad. Son semillas potencialmente un recurso fitogenético para el consumo local, para la economía local, para la economía nacional, pero también para la provincia nacional. ¿Y por qué se vieron esos permisos para el servicio de esta zona? Son dos políticas, aquí estamos viendo la confrontación a nivel de la política pública nacional, la confrontación de la política ambiental con la política agroalimentaria. Es decir, hay presiones muy fuertes, en algunas empresas, en algunos científicos, es decir, es posible que los transgénicos van a solucionar el hambre en México, en el mundo, van a radicar los problemas de alimentación, van a aumentar la productividad, no generan ningún daño a la salud humana, ambiental, a la flora y a la fauna, y es importante que México no se quede rezagado. Ese es el argumento de los científicos. Y el gobierno presionado, después de una moratoria, el gobierno del presidente Zedillo, declaró una moratoria de facto del 98, y el gobierno del presidente Calderón, levantó la ventanilla, es decir, la moratoria de facto es cerrar la ventanilla, las solicitudes, siempre, el gobierno de Calderón lo que hizo fue levantar, y prosiguieron esas solicitudes, que por ahí deben permitirse. ¿Sí? Bueno, según mi básica, desde el principio, usted argumentaba que había mucha competencia de maíz en la producción mundial, había mucha producción mundial, y por ejemplo, Estados Unidos, que frena mucho a los consumidores mexicanos, ¿cuál es el punto de cerrar maíz? ¿Por qué no otra cosa? ¿Por qué no papa? ¿Por qué se insiste tanto en el maíz? Si está tan castigado el precio, si las leyes no son proteccionistas, si, ¿te explico por qué es esa insistencia? Es una pregunta que nos hacemos científicos, organizaciones civiles, unión de productores, otros científicos, igual, que nos han creado los transgénicos, los biotecnólogos, la misma gente del gobierno, cuando se han dado solicitudes, el voto de las secretarías, que tienen que estar en articulación para dar un permiso, no es el mismo, hay una presión muy fuerte. Hace un año que se autorizó el reglamento, modificando el régimen de protección especial del maíz, es prácticamente imposible sembrar la transgénica en México, era imposible hacer un negocio con el maíz transgénico en México, por todas las restricciones biológicas, culturales, naturales, históricas, pero sí, trataron esta decisión. Pues hay una presión muy fuerte de estas grandes empresas. La realidad es que hay demanda, y entonces, estas empresas lo ven más como monopolizar esa demanda, es como lo entienden. Por ejemplo, si yo, si se aprueban mis semillas, que son transgénicas, y los agricultores empiezan a sembrar esas semillas, por ende, yo voy a tener regalías, de un tercero que está sembrando. Entonces, si al final, logro que toda la demanda, esté sembrada con mis semillas, pues es un negocio que, que de poquitos, o sea, de un precio castigado, de una dificultad para hacer más, para sembrar, se va a volver a un negocio muy grande, para el automóvilismo. Pero, por ejemplo, algo muy personal, ¿por qué usted decide apoyar a estos pequeños productores, si sabemos que son los que salen perdiendo en esta cadena? O sea, ¿por qué la decisión, exactamente, si hay intereses en los medios, y si finalmente ellos no son los que ganan, porque sabemos que, los que les dan el dinero, se lo va para ellos? Hay usos tradicionales de abasto, si nos contabilizamos, la contabilidad nacional, es decir, ¿qué significa que dos millones de productores, deben de comer a sus familias, y a sus habitantes del mercado regional? Es un aporte mucho mayor, en la exportación, por ejemplo, de café en México, o es un volumen mucho mayor, que la importación de granos, o la producción que se ha mencionado.